Al principio toda dama dueña de mi alma La que todo yo le daba Y ahora es que me voy dando cuenta Que ella es bella pero no me duele Mi cuerpo ya no aguanta, me duele la garganta Ya no importa tus palabras, mi alma se me salva Se entora con poquitos que el amor al pasar se demoró Lágrimas y nada más No me vuelves a engañar No me vengas un amor que no has sentido Tú no sientes nada, nada La vivir en caso de tristeza No me vuelves a engañar como puñal Y me tejas como siempre mal herida Llega tu broma No me vuelves a engañar como puñal No me vuelves a engañar como puñal No me vengas un amor que no has sentido No me vuelves a engañar como puñal No me vuelves a engañar como puñal No me vuelves a engañar como puñal Y me tejas como siempre mal herida No me vuelves a engañar como puñal No me vuelves a engañar como puñal Oh, 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 oh. No me encuentres un amor que no ha sentido Tú no sientes nada, nada Tu lágrima te hace descansar Y se clavan como cuñal Y me tengas como siempre mal herido Si en llegar tu broma te amaré ¡Suscríbete al canal!